No era yo el que se quería marchar Si eras tú la que quería terminar Pero por qué no dijiste la verdad Yo no enjaulo, anda y ve si quieres volar Ahora dentro mío se ha partido la ilusión Me duele tanto el corazón Que tan poco tiempo se marchó Porque tan poco tiempo se marchó Y ahora yo, todo a morir Tú tan feliz con ese cabrón Y yo aquí con la misma adicción Confiar de más por culpa del amor Me dijiste tanto, me prometiste mucho Confié tanto y me mentiste mucho Pero es mi culpa por ser un iluso Aún tengo tus hoodies que tanto uso Aún conservan aquel aroma fresco Ahora me queda solo el recuerdo Que está en mi alcoba y el manifiesto Desearé todo menos de esto Los fantasmas me tienen preso Me juzgan tanto sin saber lo que pasó No miran mi herida, solo mi precio Y resulta que el malo del cuento siempre soy yo Y no era yo el que se quería marchar Si eres tú la que quería terminar Pero por qué no dijiste la verdad Yo no enjaulo Anda y ve si quieres volar Ahora dentro mío se ha partido la ilusión Me duele tanto el corazón Que en tan poco tiempo se marchó Porque en tan poco tiempo se marchó Y por qué, por qué fue así Me dejas solo y te desí decir Me dejas solo, solo sin ti Solo con el recuerdo de cuando era tan feliz Y te fuiste sin decir adiós Echando al olvido lo que pasó entre los dos Solo con una ilusión Destrozado el corazón Me dejas solo, abandonado en este rincón Siempre fuiste dulce como la miel Pero letal como veneno en mi piel Que consumía diario sin saber El mal que hacías dentro de todo mi ser Y vete lejos, ya no quiero saber nada de ti Vete, vuela y sé feliz El saber que ya no te tendré Que me haces sufrir Y desde ahora ya no soy feliz Y no sabrás ¿Qué pasará? Si un día ya No voy a estar Es el final Y no sabrás ¿Qué pasará? Si un día ya No voy a estar Es el final No voy a estar No voy a estar No voy a estar Gracias por ver el video.